Efectivamente, Guadalupe, le reitero las buenas tardes a usted y a la audiencia. Hemos conversado esta tarde con personas que se dirigen a diferentes puntos del interior del país a visitar a sus familiares, en la mayoría de los casos, durante estos días de Semana Santa, Semana Mayor. La mayoría coincide o hace un llamado a la paz mundial, la paz en el mundo, y también envían mensajes a los ciudadanos, a todos los panameños, a tener paz y a tener convivencia armónica. Vamos a escucharlos. Bueno, que realmente hagamos una reflexión y que ahora todo lo que se está viviendo globalmente tenemos que pedirle mucho al Señor, mucho por la humanidad, y que realmente todos podamos poner un poquito de ese cristianismo y convivirlo con las personas que tenemos al lado, ¿no? Es como dicen, no pidas paz, comienzas a dar paz tú. Bueno, que acitan a la iglesia, que recapaciten, que esta vida solamente es una y hay que saber aprovechar y pensar que existe un solo Dios y que nos proteja hoy y siempre, todos los seres humanos. Aprovechan precisamente hoy jueves que la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio, al igual que la última cena del Señor y el lavatorio de los pies para enviar ese mensaje a los demás panameños y al resto del mundo. Hablan de pedir por la paz mundial en los ofrecimientos, en las oraciones que se hagan durante estos días de Semana Santa ante situaciones complicadas y muy tensas que se viven en el mundo. Así las cosas en directo desde la terminal de Albrook. Adelante Estudios con usted, Guadalupe. ¡Gracias!